bueno señor hasta aquí tú vienes a molestarme oye mira para nosotros un altísimo placer estar aquí compartiendo con nuestro hermano boricua me llaman genaro en la película pero mi nombre artístico allá en santo domingo es boca de piano y a mí me dicen verdad que sí y a mí me dicen pachulí compadre ajá pero el precio un momentito dígame tenemos nueve años trabajando juntos ahora quiero hacer esta pregunta hágamela el que la pregunta compadre porque no te le dicen boca de piano y porque te cree ya yo sé porque ustedes creen no 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 me dicen boca de piano porque cuando yo beso la mujer y oye música se pasó de unos besos celulares como oreja y boca al mismo tiempo ahora tú sabes que a los dominicanos algunos no dicen ni que los mojaditos porque tú sabes que nos cruzamos por balsa en balsa como dicen los cubanos en yola en yola un día yo arranqué en una yola para acá para puerto rico y la llora no so sobró se volteó si viene un tiburón me abrió la boca y me enseñó los dientes yo abrí la boca a él enseñó los dientes mío el tiburón se devolvió le dije de lejos a papá no se le da usted compadre usted ya aprendió a hablar inglés ahora que estaba viendo los muchachos aquí a maripilli tú viste maripilli que está hablando inglés hablando inglés pero pero claro que el inglés el inglés yo hablo un inglés hoy 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 es hoy 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 es miércoles no porque el inglés yo lo estoy estudiando porque ahora yo supe que me dijeron lo leí yo no se lo había dicho usted no se lo había dicho usted no ha dicho nada usted tiene media hora pero usted me entiende yo te entiendo tú me entiendes tú me entiendes dele yo no había dicho esto porque yo estudié inglés había una mujer que decía aprenda inglés en su casa yo dije me interesa inglés a mi casa me interesa bien después en la comodidad de su cama bien mejor mejor y después digo yo ese curso lo quiero hacer y después cuando yo agarré que hoy que dio el que te lo va a dar va a ser una mujer en la comodidad de mi casa en la cama y una mujer me inscribí en ese curso de inglés y cómo le fue aprendido dos palabras cuáles oh my god yo llegué a bueno está fluido usted claro pero para no se dice por ejemplo perro no casa casa que se puede decir dos 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 y casa cómo te diría house porque se me lo aprendí yo house y dos casas house y tres casas no ver el perro usted el perro usted no pero pregúntame por ejemplo cómo se dice muñeca linda como esa que está ahí adelante en inglés se dice barbique y policía ladrón como se dice robocop estoy enamorado de un vico because i love you es el me gusta una conversación que usted hizo de perfume hace una conversación de perfume yo hago yo tengo la la modalidad de que hago conversaciones con nombre o de medicina o de estado pero ésta la tengo con perfume usted puede hacérsela esta gente que está aquí a una a todos a uno por uno te viene se la muestra claro que sí ok miren cómo es esto es mencionando perfume de ello me voy a sentar aquí se dice ahí estoy doblemente preocupado porque me estoy quedando calvin klein y le debo buscar la renta pero ven acá si a chanel si a paco le raban anoche y él sigue vivo dame y pan de carolina a herrera a buscar un préstamo país para cuba pero sí que me sale su esposo chanel que es muy brú bueno gucci o no le gucci como quiera voy para allá pero me voy temprano no me vaya a dracar por el camino y después me quiten mi cartier y no tenga ni gasolina ni dice para echar a mi ferrari no mejor me voy en taxi que ya por tiene uno con yo verdad que ya no importa llevando a parís a hilton a la maternidad déjame llamar a tommy para que venga conmigo pero primero al man y por lo que pueda pasar en el camino versace versace y esta gripe va a acabar conmigo ay pero mira quién viene allí la bulgarieza que de que la veo se me pone la piel caldín aunque ella es media agua brava pero yo soy dulce gabán con ella dame montale a ver si cae mami yo quiero invitarte a un hugo bosch de lechosa con jay lo por encima en la cafetería del frente mire buen ázaro primero quítese a la corte que tiene en el cuello sucio viejo mami hice mi yagi que yo solo quiero es sexo on the city contigo sin tabú ay y tú crees que por eso te voy a comer mi náutica tú estás muy tú estás muy equivocado está muy equivocado vete para el porque yo tengo dos amigas mías que son más calientes que tú porque si a lolita le empica a elisabeth alde ah